¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos volvemos a encontrar para trabajar el área de matemática. Sí, el área de matemática. Así que te he traído una canción para empezar la actividad del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Si algo es grande, o si es pequeño, o si es pesado, o si huele al viento, si son muchas cosas, o si son poquitas, con mate canto y cuento, con mate me divierto, si son muchas cosas, o si son poquitas, con mate canto y cuento, con mate me divierto. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Hay muchas formas de saber, y con mate yo puedo aprender. Hay muchas formas de saber, y con mate yo puedo aprender. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco dedos tienen mis manitos. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco dedos tienen también mis pieses. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Voy contando, jugando y agrupando, porque en casa estoy mate jugando. Voy contando, jugando y agrupando, porque en casa estoy mate jugando. Voy contando, jugando y agrupando, porque en casa estoy mate jugando. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Muy bien chicos, ya has escuchado nuestra canción para trabajar en el área de matemática. Así que estamos listos para empezar, pero antes nos tenemos que saludar. Muy bien, esta canción tú ya la conoces, así que vamos a cantarles todos juntos. Hola, hola, para ti y para mí, hola, hola, este canto empieza así. Despacito, muy ligero, me lo pongo de sombrero, se me cae, lo levanto y otra vez empieza el canto. Hola, hola, para ti y para mí, hola, hola, este canto empieza así. Despacito, muy ligero, me lo pongo de sombrero, se me cae, lo levanto y aquí termina el canto. Muy bien chicos, ya estamos listos, así que acompáñame a descubrir qué vamos a aprender el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. Nuestra competencia, resuelve problemas de cantidad. Nuestro propósito, establece relaciones entre los objetos según su grosor, grueso, delgado, ancho y angosto, y realiza agrupaciones. Muy bien chicos, ya sabemos cuál es nuestro propósito del día de hoy. Así que el día de hoy vamos a emprender nuevos términos para seguir describiendo los objetos de nuestro entorno. Yo te he traído algunas imágenes y vamos a descubrir los primeros términos, ¿ok? Así que, ¿preparados? Muy bien chicos, te voy a dar las pistas de la primera imagen. Es un útil escolar, a veces, algunos de estos útiles escolares, tiene un borrador en la parte de arriba. Lo utilizamos para escribir. ¿Ya sabes cuál es? ¡Muy bien! Es el lápiz. Voy a pegar por acá y yo he traído dos. Muy bien chicos, ya tenemos nuestra primera imagen, ¿verdad? Es un lápiz. Vamos con la segunda imagen y te voy a dar otras pistas. ¿Te parece? Muy bien. Este objeto lo utilizan los pintores. Con ellos pueden pintar paredes, puertas y sillas. ¿Sabes qué dibujo es? ¡Excelente! Estamos hablando de la brocha. Tengo aquí una brocha, te voy a mostrar. Y tengo aquí otra brocha. He traído dos brochas. ¡Excelente! Vamos con la tercera imagen. Este elemento puede ser grande, mediano o pequeño. Hay de muchos colores. Cuando no hay luz, utilizamos uno de estos en casa. ¿Ya saben cuál es? ¡Excelente chicos! Es la vela. ¡Una vela! Y en este caso te he traído dos velas. Una vela por aquí y otra vela por aquí. Entonces tengo los lápices, las brochas y las velas. ¡Excelente! Chicos, ¿ustedes han visto qué diferencia hay entre estas imágenes? ¿Han notado alguna diferencia? ¿Cuál? ¡Excelente! Hay diferencia de colores, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Excelente! Pero hoy te voy a enseñar algunos términos que hemos utilizado en estas imágenes. ¿Podemos ver estos dos lápices? ¿Qué diferencia hay entre este lápiz y este lápiz? A ver, vamos a ver, los voy a poner por aquí. ¿Qué diferencia hay? ¡Ajá! ¡Excelente chicos! Ustedes sí que saben. Este lápiz es un lápiz delgado. Y este lápiz de aquí es un lápiz grueso. Entonces tenemos dos términos. Delgado y grueso. Voy a poner aquí arriba el lápiz grueso y aquí debajo el lápiz delgado. Vamos a ir separando los elementos. ¿Les parece? Ustedes me van a ayudar. Brocha número uno y la brocha número dos. ¿Cuál de las brochas es más gruesa? ¿La uno o la dos? ¡Excelente! La brocha número dos es la brocha gruesa. A ver, lo voy a poner acá o acá. ¡Arriba! ¡Muy bien! Y esta brocha número dos es la brocha delgada. Así que lo voy a poner por aquí. Es la brocha delgada. Vamos con las velas. Yo tenía las dos velas aquí. Vela número uno y vela número dos, que es la roja. ¿Ok? Vela azul y vela roja. Uno y dos. ¿Qué vela es delgada? ¿La azul o la roja? ¡Excelente! La vela azul es delgada. ¿Y la voy a poner aquí arriba? ¿No? ¡Muy bien! La voy a poner aquí abajo. ¿Y la vela roja es gruesa o delgada? ¡Gruesa! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y la voy a poner en la parte de arriba. ¡Muy bien, chicos! Yo he traído dos símbolos. Miren, he traído este retazo de cartulina roja, aquí, y este retazo de aquí. Una me va a representar las figuras gruesas y otra las delgadas. Miren, grueso y delgado. Entonces, esta me representa el grueso de estos elementos. Y voy a poner aquí, grueso. Y este de aquí me representa a los elementos que son delgados. Entendemos? Dos símbolos. El símbolo de grueso y de delgado. Si en alguna actividad tú ves estos símbolos, se refieren al grueso y delgado. ¡Muy bien, chicos! Ahora que ya hemos aprendido estos dos términos, vamos a pasar a una actividad donde vamos a identificar y agrupar elementos gruesos y delgados. ¡Vamos! Muy bien, chicos. Para esta actividad voy a utilizar elementos que tenga en casa. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar sus pinceles y pueden utilizar sus plumones. Tenemos plumones de dos tipos. Los delgados y los gruesos. ¿Ok? Y vas a utilizar dos hojas de color. Puedes utilizar la hoja que tú quieras. Una va a ser la hoja donde vamos a agrupar los objetos gruesos. Y la otra hoja va a ser donde vamos a agrupar los objetos delgados. Para recordar, vamos a dibujar aquí los símbolos que ya habíamos practicado antes, ¿verdad? Los gruesos, el símbolo grueso y el símbolo delgado. Así que vamos a poner nuestro símbolo. Ya coloqué mis símbolos grueso, va a ser el papel anaranjado, y delgado va a ser el papel de color celeste. Entonces voy a comenzar a agrupar los elementos que tengo aquí y te voy a ir mostrando. Por ejemplo, tengo este cono, mira. Tengo este cono rosado y vamos a comparar con este cono de color rojo. ¿Cuál de los dos conos es grueso? ¡Muy bien, chicos! El cono de color rojo es grueso. Y el cono de color rosado, delgado. Entonces lo voy a poner donde pertenece. En el anaranjado, el grueso, ¿verdad? Y el rosado en el delgado. Ahí pertenece. Vamos con los siguientes objetos. Tenemos este plumón. Este plumón rojo será grueso o delgado. ¡Muy bien! Es grueso. ¿Este plumón verde es grueso o delgado? ¡Excelente, chicos! ¡Delgado! Están haciendo un gran trabajo. ¿Este plumón rosado es grueso o delgado? ¡Muy bien! ¡Grueso! ¿Cómo, chicos? ¿No va aquí? Pero... ¡Ay, verdad! El símbolo del grueso está aquí. Aquí va el color, el plumón de color rosado que es grueso. Ahora vamos a ver con este plumón anaranjado. ¿Dónde va? ¿Grueso o delgado? ¡Delgado! ¡Muy bien! Puedes ir haciendo lo mismo con tus plumones. Puedes colocarlo en dos agrupaciones. Los gruesos a un costado y los delgados en otro. Y vamos a ver el otro. Lo vamos a comparar con el otro pincel. Tenemos este pincel y este pincel. A ver... ¿Qué pincel es grueso? ¿El azul o el negro? ¡Muy bien, chicos! El pincel azul es el grueso y el pincel negro es delgado. ¡Excelente! Aquí también tengo otros elementos que son un lápiz. Vamos a verlo. Tengo aquí dos lápices. Miren. Un lápiz, ¿verdad? Con dibujos y un lápiz negro con plomo. ¿Qué lápiz es grueso? A ver, vamos a ver las puntas. Ahí puedes ver. ¿Qué lápiz es grueso? ¡Excelente! Este lápiz de aquí es el lápiz grueso. Muy bien. Lo vamos a poner por aquí. Y este lápiz es el lápiz delgado. Y solamente nos queda un elemento, que es este plumón. ¿Este plumón es grueso o delgado? ¡Excelente, chicos! Es un plumón delgado. Ya hemos separado... Ya hemos agrupado los objetos gruesos y los objetos delgados. ¡Excelente trabajo, chicos! Muy bien, chicos. Ahora vamos a trabajar una ficha del libro. Te voy a mostrar qué página es. ¿Listo? Vamos a trabajar esta página del libro de matemática, que es la página 41. También vamos a utilizar los recortables R1, donde están los símbolos que habíamos trabajado aquí, del grueso y del delgado. Y los vamos a recortar. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar nuestra página número 41. ¿Qué objetos ves? ¡Muy bien! Un lápiz, una crayola y una brocha. ¿Para qué sirven? Para escribir, para pintar. ¡Excelente! ¿En qué se diferencian los lápices? ¿Qué nos indican esa barrita? Muy bien, chicos, que un lápiz es grueso y el otro lápiz es delgado. Ahora debemos recortar los recortables de la S1, ¿recuerdan? Donde están las barritas de grueso y delgado. Bueno, ahora vamos a fijarnos en cada uno de los dibujos de la parte inferior. Vamos con las crayolas. ¿Qué crayola es gruesa y qué crayola es delgada? Muy bien, ahora vamos, ya que tenemos una vez los rectángulos recortados, si te das cuenta, hay unos que son delgados y gruesos. Vamos a pegar los símbolos donde corresponde. ¡Excelente trabajo, chicos! Ahora, en ese rectángulo que ves ahí, que es todo blanco, vas a dibujar dos elementos, un elemento que sea grueso y otro elemento que sea delgado. Al terminar, colócale tu nombre en la parte superior. ¿Listo? Y tómale una fotografía para enviarlo vía Cianet a tu tutor. Ahora vamos a aprender otros dos nuevos términos. ¿Listo? Para ello, he traído a mi amiga Ania. Y el día de hoy, Ania quiere dar un paseo y quiere ver al arco iris. Así que el día de hoy vamos a ayudar a Ania a llegar hasta el arco iris. Pero miren, chicos, tenemos dos caminos. Un camino y por aquí tenemos otro camino para llegar al arco iris. Como Ania el día de hoy estaba sola, tenía que tomar el camino angosto. ¿Ustedes saben cuál es el camino angosto para ayudar a Ania? El camino número uno. O el camino número dos. ¿Cuál es el camino más angosto? ¡Guau, chicos! ¡Excelente! ¡Excelente! El camino número uno. El camino número uno es el más angosto. Entonces, Ania va a poder llegar hacia el arco iris tomando el camino angosto. Va a ir por el camino angosto hasta llegar al arco iris, chicos. ¡Excelente! ¡Gracias por ayudar a Ania el día de hoy! Así estamos conociendo dos nuevos términos. Angosto y ancho. Vamos a ver la siguiente imagen. Muy bien. Ahora me acompaña el ratoncito muy muy alto y la ratoncita muy muy baja. Ellos quieren llegar hacia el quesito porque tienen ganas de comer mucho queso. Así que el día de hoy tienen que tomar un camino. Será el camino número uno o el camino número dos. Como ellos han venido juntos y tienen que ir juntos, me dicen que tienen que tomar el camino ancho. Tienen que tomar el camino ancho porque el día de hoy están los dos juntos. Y los dos quieren llegar hacia el quesito. ¿Por qué camino irán nuestros amigos ratones? ¿Por el camino número uno o por el camino número dos? ¿Ustedes qué dicen? A ver. ¡Muy bien, chicos! Los ratoncitos tienen que ir por el camino ancho, que es el camino número dos, para llegar hacia el queso. Muy bien, chicos, excelente. Gracias por ayudar a los ratoncitos. Entonces, ya tenemos estos dos nuevos términos. Angosto y ancho. ¡Muy bien! Vamos a una siguiente actividad para seguir trabajando los términos ancho y angosto. ¡Vamos! Vamos a ver a una bailarina. Esta bailarina quiere buscar su pareja de baile. ¿Qué camino debe tomar? ¿El ancho o el angosto? ¡Excelente, chicos! El camino ancho para llegar a su pareja y bailar una linda danza del wildash. Esta mamá de la selva quiere encontrar a sus hijitos. ¿Qué camino debe seguir? ¿El ancho o el angosto? ¡Muy bien, chicos! El camino angosto para llegar a sus hijitos. ¡Excelente! Ahora nos vamos a la costa. Esta bailarina de marinera quiere encontrar a su pareja. ¿Qué camino debe tomar? ¿El ancho o el angosto? ¡Excelente, chicos! El camino angosto para encontrar a su pareja y bailar la marinera. ¡Muy bien, chicos! Hemos trabajado el día de hoy nuestros cuatro términos. Hemos logrado nuestro propósito. Debemos continuar trabajando. Por eso, el día de tu asesoría con tu tutora, vas a utilizar esta página del libro. Que es la página 43. Y también vas a utilizar los troqueles de la página T2. Esa ficha la vamos a hacer en la asesoría. Tienes que tener listo eso y tu cartuchera. ¡Muy bien, chicos! Felicitaciones a cada uno de ustedes. El día de hoy han trabajado súper bien. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego, chicos!